Una recepción en la que estuvieron presentes los miembros del Cuerpo Diplomático y Consular de la República... ...se celebró el primer aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y China. ¡Wow! Ya un año, señores. El acto fue encabezado por el canciller Miguel Vargas y el embajador chino en el país, Chang Chung... ...digo, perdón, Chang Chung, quien resaltó los avances tras el inicio de estas relaciones diplomáticas. Un nuevo capítulo de las relaciones vialterales. El primero de mayo de 2018. Fui testigo en Beijing del momento histórico de la suscripción del comunicado conjunto por el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores, señor Wang Yi... ...y al ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, señor Miguel Vargas Maldonado. En la actividad estuvo presente la embajadora de Estados Unidos en el país, Robert Burson, y el anuncio apostólico del Papa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!